Oh, se me andaba olvidando y el día, que bueno que tengo aquí mis notas apuntadas Y estoy mirando que me hace falta decir el día del sorteo ¿Qué le pasa a ese estúpido? El día del sorteo es el... ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bueno, sean todos bienvenidos a mi nuevo video para el canal Amigos, como pudieron mirar en el título del video Esta vez les voy a estar hablando acerca de los requisitos que se ocupan para poder participar En el sorteo que voy a estar haciendo en el próximo mes, el día de mi cumpleaños Pero más adelante les voy a decir el día exacto Pero como dice Jack el destripador, vamos por partes para que no nos hagamos bolas con las instrucciones En verdad, vale la pena hacer los requisitos o los pasos para este sorteo ¿Quieres ganártela? Haz los pasos que les voy a estar mencionando conforme vaya avanzando este video Los pasos son bien, bien simples Solamente son dos pasos Son bien, bien simples En verdad, vale la pena hacerlos por esa cámara A partir de este video hasta el día del sorteo Los videos que se suban en esos días Ustedes pueden comentar el mismo hashtag El hashtag que se ocupa para poder participar es bien, bien simple Les voy a poner un ejemplo Yo que soy del estado de Puebla Voy a poner Puebla 70D Y el precio que cuesta la cámara La 70D No sé, por ejemplo Voy a buscar La Canon 70D No sé, una tienda Walmart Electra Gopel No sé En un centro comercial Donde ustedes se quieran meter Investigan cuánto cuesta el precio de la cámara Y lo agregan ahí Y tiene que quedar algo así Puebla 70D Y el precio de la cámara que cuesta En una tienda en la que yo busqué Eso cuesta No es que sea chismoso Pero sí me gustaría saber cuánto cuesta una cámara de esas En... De donde ustedes son No sé, de Argentina Perú Venezuela No sé De donde ustedes me miran Me gustaría saber cuánto cuesta una de esas cámaras Porque a mí se me hizo fácil pagar esos 1300 dólares No es mucho dinero Es... Es una cantidad que cualquier persona la puede juntar No es mucho dinero Porque me entiendan No tienes que ahorrar bastante para poder comprarte una cámara Acá en Estados Unidos Juntar mil pesos Es algo muy, muy sencillo de hacer Claro, si trabajas y te gusta el dinero ¿Qué dijiste? Trabajas y te gusta el dinero Pero yo sé que en México Juntar mil pesos Es un poquito más de trabajo Porque los trabajos en México Yo que soy de México Del estado de Puebla Yo sé que los trabajos son muy, muy pesados Y acá en Estados Unidos Los trabajos son ¿Cómo les digo? Mejor pagados Saben valorar lo que tú puedes hacer Te pagan a conforme tú sepas Y pues Juntar mil dólares Como les dije No es tan difícil Pero sí me gustaría saber Cuánto cuesta una cámara En la parte que ustedes me miren Amigos, como pueden mirar Estoy editando el video Y le puse atención al paso número uno Que lo acabaron de escuchar El cual es Comentar el estado 70D Y el precio de la cámara Quiero omitir el precio de la cámara Porque no quiero que Se les haga como más difícil Como que pierdan tiempo Estar buscando eso Y solamente lo vamos a dejar en Nombre del estado O la ciudad de donde tú eres Y 70D Eso es todo amigos Simple, simple Pero Voy a terminar de editar el video Y Pero igual lo que miren Que hablo sobre el hashtag Del estado Canon 70D Y el precio Eso Ya no Solamente El nombre del estado Y 70D Ese es el hashtag Más fácil Más fácil No les quiero complicar Un poco más la vida La vida No quiero que pierdan Más su tiempo También Si ustedes Están de acuerdo Y no les interesa Perder su tiempo Pueden agregar El precio Al hashtag Es Válido Es lo mismo Pero ya eso Depende de ustedes Si le quieren agregar El precio De la cámara O no Si no quieren Es válido Y si lo agregan Igual es válido Yo solamente Quise como Componer el hashtag De una manera Que sea mucho más fácil Para ustedes Bueno Ya me voy a editar Otra vez Ok Voy a comentar No sé Lo que yo quiera Y si quiero participar Voy a poner El hashtag Puebla 70D Y el precio De la cámara Ese es el requisito Número Pero como les dije Solo quiero saber Cuanto vale una cámara De esas El paso número 2 Es bien Bien simple Solo tienen que ir A mi cuenta De Instagram Que se las voy a poner Por aquí Y en la descripción Del video También les voy a dejar Un link Que el cual Les voy a llevar A mi cuenta De Instagram Ahí tienen que ir A seguirme Y mandarme Una captura De pantalla Donde Se mire Que están suscritos Al canal Y tienen activada La campanita De notificaciones Y eso es todo Amigos Lo que se ocupa Para poder participar Es bien Bien simple Amigos En verdad Por una cámara Como la que estoy regalando Les repito No es la mejor Del mundo No es la mejor En su categoría Pero es una cámara Que está Como Entre Más o menos Y no tan No tan mal ¿Me entienden? En verdad Vale la pena Hacer Esos dos pasos Que se ocupan Para poder participar Ya que He mirado mucho Que me han comentado Que muchas personas Que me miran Quieren hacer videos Para YouTube Tienen muchas ideas Que se las tienen Ahí en su cabeza No las sacan Porque No tienen una cámara Con la cual Hacer su Grabar sus ideas Y subirlas a un canal O crear un canal De YouTube No lo hacen No crean su canal Por lo mismo Porque no tienen una cámara Y pues ya no va a ser Pretexto eso Si tú que quieres hacer Videos para YouTube También Tienes muchas ideas En tu cabeza Que les tienes que mostrar A la gente Tú puedes ser El ganador De esta cámara Y si te ganas Esta cámara Puedes hacer Todos sus proyectos Que tengas en mente Puedes ver Tu primer video Al canal Esto de los videos Está bien Bien chingón Yo me acuerdo Que me costó Mucho trabajo Hacer mi primer video No tenía yo cámara Solamente tenía yo Mi teléfono Tenía yo muchas ideas En la cabeza Acerca de videos Y todo eso Porque yo Miro mucho YouTube Tengo muchos YouTubers Favoritos Cuando miraba esos videos Como que me inspiraba Quería yo Subir mi primer video Quería yo tener una audiencia Alguien a quien hablarle Pero no me atrevía Por lo mismo Porque no tenía yo cámara Me daba pena hablarle A la cámara Pero El primer paso El más difícil Es que Grabes tu primer video En cuanto tú Grabes tu primer video Lo edites Y lo subas a YouTube Vas a mirar Tal vez te empiezan A criticar personas Que están mal O que no lo editas bien O que no te expresas bien Con la cámara Pero eso es algo Bien normal amigos Si ustedes quieren hacer videos Para YouTube Pero no tienen cámara Ese es un pretexto Ese ya Se acabó Ese pretexto Porque ahora les voy a estar Dando la oportunidad Que se ganen una cámara Siempre y cuando Sigan los pasos adecuados Para poder participar Eso es lo más estúpido Que he oído Para que puedas subir tus videos Y tal vez en un futuro Tenga muchos suscriptores Millones de suscriptores Así es que amigos Si tú tienes en mente Subir videos para YouTube O te gusta este tipo De ambiente O contenido Pero no lo haces Por lo mismo De que no tienes cámara ¿Por qué les regala Una cámara de esas? Los Las YouTubers Grandes Ya saben que este canal Es muy Muy pequeño Comparado A otros YouTubers Que hacen sorteos Muchos más grandes Que los videos No los culpo Tienen el dinero Yo no lo tengo Pero Les quiero regalar Algo No es muy costosa Esa cámara Pero Se las doy de corazón Para ustedes amigos Así es que Participen Desde este momento Ya pueden comentar El hashtag Para que puedan participar Tienen que darle like También al video Seguirme en Instagram Para estar más en contacto ¿Qué está pasando? Para que se enteren Cómo va mi proceso De mi boca Por estar interesados Si no pues igual Vayan y síganme No les cuesta nada Creo que Hablemos Oh Se me andaba olvidando Y el Dios Qué bueno que tengo aquí Mis notas apuntadas Estoy mirando Que me hace Falta decir El día del sorteo ¿Qué le pasa A ese estúpido? El día del sorteo Es el 9 de diciembre El sorteo Termina exactamente El 8 de diciembre Porque El 8 de diciembre Es el día De mi cumpleaños Pero Por si quieren Mandarme Una carita feliz O alguna Felicitación Vayan a mi cuenta De Instagram Y síganme ahí El día del sorteo Se va a cerrar El 8 de diciembre Y el 9 Voy a estar subiendo el video Porque El 8 de diciembre Pues como es mi cumpleaños Voy a estar Como un poquito Ocupado El día del sorteo El día del sorteo Es el día De mi cumpleaños El 8 de diciembre Es el día Del sorteo Ese día Se termina Todo Ese día Ya Para el sorteo Dejo de elegir Personas Porque El 9 Es cuando voy a subir El video Entonces El día de mi cumpleaños Como no Voy a estar Como un poquito Ocupado Porque Tengo que ir a trabajar Y tal vez Voy a comer O voy a festejar Algo No voy a tener El tiempo Para subir El video Ese día Así es que Lo voy a subir Hasta el día siguiente Que es Creo que es domingo Domingo 9 de diciembre Lo voy a estar subiendo Al canal Para que De yo conocer Quien es el ganador Así es que amigos Estén al pendiente Pueden ir a seguirme En mi cuenta De Instagram No olviden Darle like A este video Y si eres Una persona Nueva Que está mirando Este video Suscríbete al canal Este canal Está chido Estoy subiendo Contenido Por lo menos Una vez a la semana Es que no tengo El tiempo suficiente Como para estar subiendo Dos o tres videos Por semana Porque mi trabajo Me lo impide Tengo un trabajo Que es Algo pesado Tiempo completo Y la mayoría Del tiempo Estoy allá Y pues No me da tiempo De grabar Pero estoy haciendo Un esfuerzo Por hacerles un video Cada semana Suscríbete al canal No te vas a arrepentir Neta este canal Está chido Cada vez Lo estoy tratando De mejorar Todo para ustedes Y así es que Si amigo Suscríbete al canal No sé dónde Voy a poner El botoncito De suscribirse Pero por lo regular Está creo que De este lado O de este lado No sé En cualquier lado Que esté el botoncito Rojo Tú vas Das click Activas la campanita De notificaciones Y listo amigo Bueno amigos Espero que les haya gustado Este video Yo me retiro de aquí Los miro en la próxima Bye bye Chau